Bear presenta cómo rezanar una pared. Antes de comenzar, necesitarás estas herramientas. Sabemos que ya quieres pintar, pero es una buena idea revisar si hay agujeros. Raspa cualquier exceso de yeso. Con tu espátula, cubre el agujero. Necesitas secarse. Estará listo cuando seque al tacto. No debería tomar más de un par de horas. Al secar, lija suavemente para eliminar irregularidades. Los agujeros están reparados. Por último, limpia la pared para eliminar el polvo. Terminaste. Cuando estés listo para tu próximo proyecto, explora nuestros videos Bear How To para más consejos.